Como plantar una piña en maceta en casa. Pasos para plantar una piña en una maceta en casa. El primer paso para plantar una piña en una maceta en casa es elegir una maceta y un suelo adecuado. Se recomienda usar una maceta de al menos 15 centímetros de altura. Además, se debe utilizar una mezcla de suelo fértil y arena blanca en proporción de 2 en 1, con la adición de pequeñas piedras para mejorar el drenaje. Es importante que la maceta tenga agujeros en la parte inferior para permitir que el agua se drene correctamente. El segundo paso es preparar la tapa de la piña. Para hacer esto, se debe cortar la parte superior de la piña, también conocida como corona o corona de la hoja. Luego, se deben retirar las hojas inferiores de la corona para exponer las raíces. La corona debe dejarse en un lugar fresco y seco durante unos días para que se seque y se forme una capa protectora en la base. El tercer paso es plantar la parte superior de la piña en la maceta preparada y cuidar la planta. Se debe colocar la corona en el centro de la maceta y cubrir las raíces con la mezcla de suelo y arena preparada previamente. Después de plantar, se debe cubrir la maceta con una tapa o bolsa de plástico para crear un ambiente húmedo y cálido para la planta. La piña debe regarse periódicamente, pero no demasiado, ya que el exceso de agua puede pudrir las raíces. Además, se debe mantener la planta en un lugar cálido y luminoso, pero no expuesta a la luz solar directa. Con el tiempo, la piña comenzará a crecer y producir frutos. Gracias por ver este video. Si te gusto dale me gusta, comenta y compártelo. Además, si quieres ahorrar dinero cultivando alimentos en casa, revisa el primer comentario de este video.